Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Un saludo a toda Venezuela en este mediodía del 11 de octubre del año 2013. Estamos aquí en la autopista Caracas-Petare-Guarenas-Guatire, Gran Mariscal de Ayacucho. Estado Miranda, estamos como dijimos ayer, gobierno de eficiencia en la calle en el Estado Miranda. Gobierno de eficiencia en la calle por el camino de Chávez, de consolidar el plan de la patria, de talleres del nuevo sistema que vamos a inaugurar y a poner en actividad hoy y a inaugurar formalmente como servicio para este gran conglomerado de compatriotas que viven en esta tremenda zona de conurbación alrededor del Valle de los Caracas, del Valle de nuestros abuelos, los Caracas. Este valle hermoso aquí que ha dado tanto, tanto para nuestra América. Este sistema nosotros lo fuimos evaluando cuando vinimos al gobierno de eficiencia en la calle en Miranda. Recuerdo que estuvimos en Guatire, ¿verdad? Y allí surgió el debate. Aquí me acompaña el canciller de la República, Elías Agua, que está llegando de una gira exitosa. Bolivia-Paraguay-Argentina. En 48 horas fue Elías Agua a Bolivia-Paraguay y Argentina. Y está aterrizando, miren, aquí está, llegando de Argentina, directo a su querido y amado Estado Miranda, protector del Estado Miranda. Gracias, compañero Elías Agua. Está también el ministro de Transporte Terrestre, camarada Jaimann el Troidi. Y también se encuentra el ministro de Alimentación, el compañero Félix Osorio. Por aquí se encuentra el nuevo jefe de la Redi Central, ministro de Estado, Mota Domínguez, mayor general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy hemos venido precisamente a, en el Estado Miranda y desde Miranda, continuar la labor de esta segunda jornada nacional de gobierno de eficiencia en la calle. Que tiene como meta las tres I, hemos dicho. Si la primera, digamos, la primera jornada de trabajo de gobierno de eficiencia en la calle fue ir a encontrarnos con el pueblo, ir a diagnosticar proyectos fundamentales de las regiones, ir a escuchar, a escuchar a la gente. Es fundamental escuchar que nos toquemos, que nos escuchemos, que nos queramos los venezolanos. Nosotros fuimos en un gesto de amor arrancando mi gobierno. Fui electo el 14 de abril, me juramenté con la presencia de todos los jefes de Estado de América del Sur, de buena parte del Caribe, en la soberanísima Asamblea Nacional del 19 de abril, inmediatamente nos fuimos a gobierno de calle. Bueno, nos fuimos al encuentro amoroso con un pueblo, un pueblo que sabe lo que quiere, sabe lo que quiere, sabe lo que busca, tiene conciencia de futuro, y además tiene una cultura del trabajo, de la dignidad, rescatada por nuestro comandante Charles. Nos fuimos a escuchar, a plantear y a decidir. En cada Estado decidimos un conjunto importante de proyectos. En el Estado Miranda, 131 proyectos que surgieron de qué, de las comunidades, de las comunidades directamente, de escuchar todos los proyectos están en marcha. Entonces, si la primera jornada de gobierno de calle fue ir a la búsqueda de los problemas, ir a la formulación de los proyectos, y en cada Estado acordamos un conjunto de ellos, aprobamos los recursos, allí en Asamblea Popular, en recorridos populares, ahora la segunda jornada de gobierno de calle, le hemos dicho que tiene las tres I. Uno, inicio de obras. Bueno, ya las obras se han iniciado, más de 2.500 obras en todo el país. La segunda I, inspección, que se hace todos los días. Cómo van los proyectos, cómo van las obras, inspección. Yo llamo a la Contraloría Popular, la Contraloría Social a que me apoye, allá en la calle, y me diga qué cosa está marchando, qué cosa no está marchando, para nosotros meterle el empuje, que hay que meterle. Y la tercera I, ¿cuál es? La que hemos venido hoy a ejecutar acá en el Estado Miranda, Estado Bolivariano de Miranda, que es la inauguración de proyectos, obras para el beneficio, la felicidad de nuestro pueblo. Y a eso hemos venido hoy aquí, precisamente. Yo quiero que el compañero Jaiman Eltrudy, ministro de Transporte Terrestre, le explique lo que es la activación de este sistema especial. Atención, Guarenas, Guatires, Araira, y zonas circundantes. Vamos a tener a partir de hoy, y por eso convoqué cadenas, porque nosotros podemos estar inaugurando centenares de obras, pero la burguesía con sus medios, lo que hace es censurarnos, vetarnos, nos tienen censurados, vetados. Entonces el pueblo tiene derecho a la información, ¿verdad? El pueblo tiene derecho a tener la verdad, la Venezuela de verdad. Por eso esto es una cadena corta, pero contundente. La Venezuela de verdad que se está construyendo, que se sobrepone a las guerras económicas, al sabotaje psicológico, al sabotaje eléctrico. Nosotros somos más fuertes que ustedes, burguesía parasitaria, que sabotea al pueblo. La guerra que le están haciendo al pueblo, se van a arrepentir. Se los dije en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes escucharon el discurso de la Asamblea Nacional? Se los dije. Burguesía parasitaria amarilla. Se los digo aquí con serenidad y tranquilito. Aquí, en esta montaña del Valle de los Caracas, donde todavía el espíritu de nuestros abuelos indígenas está intacto. Se los digo. Se van a arrepentir de haberle declarado la guerra a un pueblo que merece la felicidad, la tranquilidad. Nosotros le vamos a garantizar a nuestro pueblo su tranquilidad, su paz, su felicidad. Y anótenlo ahí en su agenda. Vamos a tener las Navidades en familia más felices que hayamos conocido. Navidades en felicidad chavista. Chavidades, pues. Bueno, vamos a explicarle a nuestro país en qué consiste este proyecto que nos comprometimos con la comunidad de Guarena, Guatire, de Petare. Y aquí estamos cumpliendo. Gobierno de eficiencia en la calle por el camino de Chávez, cumpliendo su palabra. Adelante, Ministro Jaimón. Gracias, Presidente. Bienvenido. Este proyecto forma parte de uno de los ocho compromisos que en materia de transporte masivo la Revolución Bolivariana puso sobre el tapete para igual número de ciudades. Ya inauguramos Transbarca, Embarquisimeto, Transbolívar, y ahora estamos inaugurando bus Guarenas-Guatire. Es la modernización y la combinación de los distintos sistemas. Porque aquí estamos inaugurando el bus Guarenas-Guatire. Pero dentro de unos años vamos a tener tremendo metro. El metro más moderno que se haya conocido en este territorio. Así es, Presidente. Y se trata, Presidente, de un dispositivo que va a tener 110 autobuses circulando en las horas pico cuando se presenta una mayor congestión vehicular en la Gran Mariscal de Ayacucho desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana para el pico de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche para atender el pico de la noche. En ese horario... Si quieres vamos mostrando uno de los autobuses. Sigue hablando, Jaima. Para que la gente vea la calidad. Autobuses Yutón. Los mejores y más cómodos autobuses que nunca se hayan conocido en Venezuela. Y la fábrica de autobuses Yutón la estamos montando ahora luego del viaje a China. Exitoso. Vamos a traer 2.000 autobuses de estos para todo el país. Pero vamos a montar la fábrica. O sea que Venezuela va a tener garantizados los autobuses para la familia venezolana y su transporte de calidad. Adelante. Así es, Presidente. El comentario es pertinente. De esos 2.000 autobuses que usted ha adquirido en su reciente visita a la China vamos a poder ahora expandir sistemas de transporte masivo como esto a 38 ciudades de la Venezuela toda. de tal manera, Presidente, de que en este caso con bus Guarenas-Guatire nosotros vamos a tener entonces 110 unidades de transporte que van a funcionar en un canal exclusivo. En un canal VAO, mejor dicho, a contraflujo. Son 18 kilómetros de circulación interrumpida evitándose la cola. 18 kilómetros que van a tener además apostados a lo largo de ese recorrido 112 policías nacionales bolivarianos de tránsito. Vamos a tener también para acompañar este dispositivo de seguridad 12 patrullas, 18 motos, dos grúas, una ambulancia, Presidente. Es decir, no solamente es el sistema de transporte que va a ser muy rápido, normalmente este recorrido demora cerca de dos horas, pero con el dispositivo vamos a poder salir desde Guarenas y Guatire en siete paradas que están previamente definidas, directo desde la parada sin hacer escalas, directo de la parada hasta la estación del metro de la California. Y de esta manera será un recorrido de 45 minutos a pena, Presidente. Así que todo el mundo debe saber, esto va a atender a miles de familias de toda esta conurbación del Valle de los Caracas. Y debe saber toda la familia venezolana que el servicio de Metrobús que se ha prestado durante años, yo trabajé en esa ruta poco tiempo, pero la conocí, que es estación de Petare hasta Guarena, hasta Las Rosas, se mantiene. O sea, lo que estamos es reforzando mejorando, ¿por qué? Porque cuando fuimos al gobierno de eficiencia en la calle, en Guarena, Guatire, Araira, uno de los clamores de la gente era el transporte, el transporte hacia la ciudad de Caracas, que ustedes saben que en las horas pico de la mañana para subir es, bueno, es un infierno verdaderamente, porque se une todo el tráfico que viene del oriente del país. Y para ese tráfico del oriente también, acabamos de empezar obras fundamentales de una obra que veníamos trabajando desde que el compañero Elías Agua era vicepresidente, ya hemos aprobado los recursos y se ha iniciado y además en China firmamos el contrato con una de las empresas más avanzadas en métodos de construcción. y vamos a unir la autopista que viene del centro y occidente del país directo con el oriente, o sea que dentro de un tiempo, año y medio, dos años, que estemos inaugurando la autopista Kempis-Santa Lucía, vamos a liberar, bueno, prácticamente todo el tránsito que pasa de oriente hacia occidente. Son soluciones estructurales para una nueva vida. Yo quisiera el compañero protector de Miranda, canciller de la república, que en 48 horas estuvo en La Paz, en Asunción, en Buenos Aires, y ahora está en su estado natal de Miranda, nos haga un comentario de esta reingeniería del transporte de las vías públicas que tocan a este importante estado de la república del estado de Miranda. Gracias, compañero presidente. Bueno, somos los hijos de Bolívar, si Bolívar pudo a caballo, nosotros, bueno, en avión, más podemos. Así es. Y con la misma voluntad. Mire, presidente, lo que usted ha dicho, Miranda es un, y lo hemos dicho desde hace dos años, y especialmente en los planes de desarrollo, vemos con preocupación que Miranda es un estado ya con tres millones de habitantes, con tres millones de habitantes, con la ausencia de un gobierno regional que planifique, ejecute o haga cualquier cosa. Por lo tanto, nos metimos desde hace dos años a trabajar con los equipos del Ministerio de Transporte, con la Comisión Central de Planificación, el plan de movilidad de todo el área mirandina, que ya se puede decir que Miranda es todo un área metropolitana, desde aquí hasta Barlovento, usted aquí se pone en media hora en Higuerota, en la playa. Correcto. Y se pone en los valles del Tubi, se pone aquí mismo en los teques, es una gran ciudad-región, Caracas-Miranda es una gran ciudad-región, por lo tanto, requiere soluciones estructurales, como es nuevas conexiones viales, sistema de transporte masivo, por eso estamos construyendo un metro de los teques que va a conectar con coches, estamos construyendo el metro Guarenas-Guatire-Caracas, el tren, estamos fortaleciendo el tren de los valles del Tubi con la compra de nuevos vagones, estamos también construyendo la línea 5 del metro de los teques que es todo el sureste de Caracas, y estamos construyendo el metro cable La Dolorita que se va a complementar con el metro cable existente ya de Marich y las nuevas etapas del cable tren bolivariano. De verdad, presidente, yo creo que no hay país del mundo que se estén haciendo las obras de transporte masivo que el gobierno que usted preside está haciendo en el estado de Miranda. Y es la continuación, como decimos, con el gobierno de eficiencia en la calle por el camino de Chávez. Esta fue la ruta que nos trazó el comandante Chávez. Todas estas obras se iniciaron por voluntad, decisión, visión estratégica del comandante Chávez. Y ahora, afortunadamente, creamos la corporación de Miranda y nuestro compañero canciller está al frente, lo he designado protector del estado Miranda y está ejerciendo plenamente sus funciones. Elías Agua, que es canciller, pasa más tiempo y le entrega más obras a Miranda que cualquier otra autoridad que se conozca. Y lo sabe el pueblo de Miranda. No estoy mintiendo. Sencillamente, estoy diciendo una verdad porque cuando se trabaja con sinceridad, honestidad, amor, cuando no se tienen caprichos de poder personal ni individualismo, cuando no se pertenece a ningún grupo ni ningún apellido de una familia que se creen dueños del país, los amos del valle, cuando se son hombres como nosotros, hombres de verdad, hombres sinceros del pueblo, se hace milagro porque se trabaja con el amor como estamos trabajando. Vamos entonces al ser principal. Aquí están 110 autobuses, compañeros, Elías Agua, pueblo del estado Miranda. Y estamos cumpliendo la palabra empeñada. Dijimos, vamos a activar el bus y aquí están los operadores. Un saludo a los trabajadores, a mis colegas. Adelante, Elías. Bueno, quiero saludar a los trabajadores de este sistema. Ese es el uniforme. Deberían utilizar el mismo uniforme de Metrobús, un solo sistema. Un solo sistema. Y de Buscaracas, un solo sistema nacional donde inauguremos sistemas de transporte público superficial. vamos a tener el mismo uniforme, vamos a tener la misma formación, el mismo equipo de dirección, la misma mística, la misma fuerza. Bueno, yo quiero felicitar al pueblo de Guarenas, Guatires, y de todo el estado Miranda que están aquí. Siempre enérgicos. Ya almorzaron, ¿verdad? Estamos igualitos, pero aquí nadie ha almorzado. Estamos obligados a ser efectivos. Bueno, vamos a continuar con la jornada. Estaba hablando que el compañero Elías Agua llegó de Argentina. Fue primero a Bolivia. Bueno, en Bolivia siempre moviendo los convenios de trabajo con el presidente Evo Morales, todos los planes del ALBA. Luego fue a Paraguay, muy importante lo de Paraguay, porque hemos decidido restablecer las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno del Paraguay y ya hemos designado embajador en Asunción y muy pronto va nuestro embajador Alfredo Murga. Alfredo Murga será nuestro embajador en Paraguay. Yo conversé por teléfono cuando el canciller Elías Agua estaba en la reunión con el presidente Horacio Cartes. Yo conversé por teléfono, el canciller me llamó, me lo pasó, conversamos unos diez minutos, excelente. Yo le dije algo que es verdad desde nuestro corazón. A nosotros nos mueve el amor, es lo que nos mueve. Y somos felices así, ¿saben? La única forma de ser feliz es sentir un amor profundo por todo lo que se hace, por la humanidad, por la familia de uno, por la patria, por el futuro, por Dios. Amor, amor y solo amor. Y yo le dije que nosotros tenemos, cultivamos, nuestro comandante Chávez nos hizo cultivar el conocimiento de la historia del Paraguay. Y Paraguay tiene una historia gloriosa, de dignidad. El Paraguay se fue a una guerra en el siglo XIX contra la llamada Triple Alianza. Y en la batalla murieron un millón de paraguayos. Nunca se entregaron. prefirieron inmolarse. Al final de la guerra fueron ocupados. Pero se mantuvo la identidad guaraní. Allí, firme, el orgullo guaraní. En el siglo XIX, los resultados finales es que Paraguay quedó con un desbalance. Y la población terminó siendo 80% mujeres y 20% hombres. Imagínense ustedes. 80% mujeres y la mayoría de los hombres, los niños, pues, o los más jovencitos o los más ancianos fueron los que sobrevivieron a la guerra porque todos se fueron al frente a defender su orgullo, a defender su identidad. Eran las guerras del siglo XIX. Y sobre esa base se constituyó un carácter de muchas fuerzas, muy parecido al venezolano, el del paraguayo. Yo le dije esto al presidente del Paraguay, que nosotros teníamos una historia gloriosa de lucha de nuestros indios caribes, de nuestros libertadores, de Sequiel Zamora, parecida a las que vivió el pueblo paraguayo. Y nosotros tenemos, es amor por el Paraguay, amor por el Paraguay. Y por el amor que tenemos por la historia de ese corazón de Sudamérica que es Paraguay, hemos restablecido las relaciones y vamos a buscar todas las vías que haya que buscar diplomáticas y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer más allá de lo imaginable para que el Paraguay más temprano que tarde reingrese a su casa al Mercosur. Venezuela es presidente del Mercosur y está haciendo todo para que el Paraguay regrese a su casa, ahí en su casa donde debe estar el Paraguay en el Mercosur. Felicitaciones Elías que está desarrollando tremendo, tremendo canciller que tiene la patria en nuestro compañero Elías Agua, los felicito delante de nuestro país. Canciller, para que ustedes vean cómo uno puede desarrollar, uno puede desarrollar si se organiza bien, si tiene la capacidad, pero sobre todo si tiene el amor y el desprendimiento por la patria. Porque quien tenga caprichos del poder personalista, de porque sí, porque tiene un apellido, porque forma parte de un grupo, o porque los gringos le dijeron usted va a ser presidente, usted va a hacer tal cosa. Quien se mueva así, la incapacidad se lo tragará. Los malos sentimientos lo hundirán, siempre, y lo llevarán de derrota en derrota, siempre. Elías Agua es canciller, su responsabilidad principal ante la República. ¿Cuál es? Hacer esto. Una diplomacia de paz, una diplomacia latinoamericanista de unión, una diplomacia de cooperación, de integración, de trabajo conjunto para el desarrollo de Venezuela. Ahora, yo le puse otra responsabilidad. Miren, y yo me sorprendo a veces, porque de pronto estamos en reunión y vemos Elías en Pekín, hablamos por teléfono, termina la reunión, uno se va para otra, pum, amanece, y uno está en la mañana en una actividad y ve Elías en Guarena, Elías en Barlovento, Elías en Losteque. Es impresionante, déjeme decirle. Y eso es por el espíritu revolucionario chavista que tenemos en el alma. Y además, porque como lo ha dicho el compañero Elías Agua, como lo ha dicho el compañero Elías Agua, además, porque el Estado Miranda, aquí donde estamos hoy gobernando, en Miranda, con Miranda, desde Miranda, se lo merece. se lo merece. Fíjense el concepto. En cinco minutos, dijo, diez obras de gran magnitud, donde se están invirtiendo más de cuatro mil millones de dólares, donde se están invirtiendo más de ochenta mil millones de bolívares, y él las dijo en tres palabras, y están en desarrollo, y en el año dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, yo estaré inaugurando una por una. Una por una, estaré como presidente allí, con ustedes, inaugurando las obras. Mientras tanto, la derecha parasitaria, corrupta, que sigue en su guerra. yo ya sé lo que voy a hacer, a esta altura, aquí sentados, yo lo que estoy es preparando al pueblo, su conciencia, a nuestra Fuerza Armada Nacional, a la Policía Nacional, un saludo aquí, a los muchachos de la Policía Nacional Bolivariana, que están presentes, y que van a formar parte del sistema especial de bus Guarenas Guatiles, un aplauso. Mucha moral, muchacha, mucha honestidad, mucha honestidad, mucha moral, mucho trabajo. Los felicito. La integración, comunidad, trabajadores, y la Policía Nacional, para un sistema seguro, y entonces estaba diciendo, yo estoy preparando un país para una nueva etapa de la revolución. Nosotros no podemos estar calándonos que esta gente le haga al país esto. Nuestro país no se merece eso. Yo tengo hoy, hoy, una y cinco de la tarde, del once de octubre, cinco meses y veintidós días, que me juramente, y en cinco meses y veintidós días, la burguesía parasitaria, amarilla, no me ha dado un día de tregua, no me ha dado un día de beneficio de duda. Vamos a dejarlo dos meses, pues, para ver qué hace, o un mes, como en cualquier país pasa, o en cualquier circunstancia, pues, una persona gana una gobernación y quien fue su oponente, bueno, se va para su casa y sigue haciendo sus actividades. no, aquí la derecha completa está complotada, se ha complotado, y eso es guerra psicológica, todos los días que uno se levanta, desde el primer día que me juramente hasta hoy. ellos dijeron el 16 y 17 de abril a Maduro lo derrocamos. Esto es simplemente un soplido. Ellos creían que aquí la cosa es soplar y hacer botellas. salió un pueblo, ustedes son la muralla de defensa de la estabilidad y la paz de la patria. Ustedes saben en cualquier país del mundo por lo menos un año de beneficio y de duda le dan a cualquier presidente. Aquí la mezquindad no tiene límites. Ustedes dirían, ¿por qué ellos hacen eso? Porque son unos mezquinos, porque son unos ambiciosos de poder, porque me subestiman, porque soy un hombre del pueblo, me subestiman, porque soy uno de ustedes, me subestiman. Pero bueno, que me sigan subestimando. A esta altura del juego. A esta altura del juego. A esta altura del juego. Yo les repito lo que les dije en la Asamblea Nacional. ¿Ok? Sigan así, pues, como dice Maracaibo, les va a ir más bien que el carrizo, pues. Sigan así, les va a ir muy bien así. Les está yendo muy bien. Tremendo daño que le hacen al país en la economía. Ustedes no saben el esfuerzo que hacemos para que ustedes a esta altura, en octubre, ellos habían decretado que octubre era el mes del colapso. El ilegítimo se va. En octubre colapsa. Imagínense que ellos lograron su objetivo. Ellos creen que podrían gobernar este país. Ustedes creen que en Miraflores se puede sentar un pelucón, un burguesito de la burguesía parasitaria a gobernar. El pueblo lo dejaría. Que vengan a privatizar la salud. Que vengan a privatizar la educación de nuestros hijos. Que vengan a privatizar el petróleo. Etcétera, etcétera. El pueblo lo dejaría. Ustedes se cruzarían de brazos. Nadie. Entonces es un juego perder, perder. Ellos hacen perder al pueblo, a la república, a la economía y ellos pierden y pierden y pierden siempre. Siempre pierden. ¿Y por qué lo hacen? Por pura mezquindad y ambición personal de poder. Por pura ambición de grupo y además porque están de rodillas, de rodillitas. Si yo les mostrar las cosas que tengo, las voy a mostrar en su momento cómo se arrodillan a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Realmente pero a nosotros no nos debe de tener nada. Venezuela tiene la fuerza, el poder humano, político, económico para seguir avanzando. Yo les puedo decir a esta altura del juego a cinco meses y 22 días de gobierno señores de la burguesía parasitaria los he derrotado en todas las pruebas que me han puesto y los voy a seguir derrotando una por una con trabajo, con amor, con unión del pueblo. Los voy a derrotar una por una y se van a arrepentir, se van a arrepentir de lo que le han hecho al pueblo, se van a arrepentir. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver que se gobierna! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver que se gobierna! ¡A ver! Plátano Maduro no vuelve a verde miren que hay una consigna pues para esta etapa plátano maduro no vuelve a verde así es que miren así que ustedes saben cuál es nuestra victoria la victoria la victoria de ellos cuál es el caos, la violencia el enfrentamiento la división del pueblo y el derrocamiento del gobierno al régimen esa es la victoria de ellos ustedes saben cuál es nuestra victoria la paz, la prosperidad el trabajo, que nuestro pueblo avance la victoria es esta de hoy que el gobierno deficience en la calle inaugurando el bus Guarena-Guatira en la California, esa es nuestra victoria esa es nuestra victoria victoria temprana nosotros no hablamos por hablar eso lo aprendimos de Chávez cuando yo dije el primero, dos octubres el día octubre, mes de victoria temprana es porque sé lo que estoy haciendo y sé lo que estamos buscando exactamente lo sé a esta altura, aquí sentadito lo que estamos es preparando las condiciones y las fuerzas porque ya basta ya como yo dije en la asamblea ya basta ya, ya no como yo soy un hombre como ustedes como cualquiera de ustedes ¿verdad? yo pudiera estar sentado allí y trabajando aquí en el bus Guarena-Guatira las circunstancias de la historia y de la vida me colocaron al frente y al lado de un hombre Hugo Chávez las luchas históricas nunca lo busqué siempre busqué fue la revolución de ese chamito en estos días me sacaron una foto por ahí muy buena yo la tengo por ahí en la tableta muy buena y cómico por la campaña estúpida de esta gente saca una foto mía cuando yo tenía 12 años ya era militante revolucionario en esa época búscame la foto ahí Calona ah aquí hay otra foto cuando tenía 18 cuando fui pásenme la foto se parece mucho ustedes van a ver lo que pasa es que aquí tengo gorra en esta foto tráemela para acá mira como dice el nieto miles aquí estoy yo aquí está la selección perdón la selección este año yo estuve en la selección nacional de béisbol fueron los juegos deportivos nacionales juveniles Ciudad Bolívar esta es una foto oficial que le regalaban a uno diciembre 1980 miren quien está aquí mira no se ve bien en pantalla si se ve miren quien está aquí este soy yo tenía 18 años recién cumplido y aquí están todos mis compañeros todos mis compañeros aquí está Matt Hernández tremendo ya murió entrenador tremendo fue entrenador del comandante Chávez en esta misma época después yo me enteré pues el comandante me lo contó y aquí aquí está Timolión aquí está Irving Ríos aquí está Pastelito Henry Contreras Cacher del Caracas por muchos años por aquí está Chalao Méndez que ahora lo vi en los Tigres de Aragua como director técnico aquí está Pastelito toda esta gente jugamos y quien eres tú Carlos Sánchez eres tú nosotros jugamos en esa época si se acuerda miren yo estuve la selección nacional de 1980 el señor Stott se llamaba Luis Olmedo el señor Stott es ahora un dirigente revolucionario en Villa de Cura creo que es pero el suplente de ese señor Stott o sea el señor Stott suplente de la selección nacional del año 80 era Osvaldo Guillén Osvaldo Guillén Osvaldo Guillén públicamente porque éramos amigos nos lo pasábamos juntos le dije que se viniera para Venezuela otra vez que hace por allá por la Florida verdad una perdera de tiempo que venga a formar la juventud como se formó él Osvaldo Guillén estás invitado oficialmente a que vengas a formar la juventud Carlos Sánchez adelante tantos años sin vernos 33 años presidente 33 años desde esta selección y donde estás tú ven acá ¿cuál es esto aquí? ah pero mira pero este se echó lejía porque está más clarito mira este es Narváez ¿te acuerdas? Narváez que es supervisor de Metrobús después yo me lo encontré por aquí está Pastelito Julio Lira Julio Lira ese me metió un batazo ¿te acuerdas? es una línea sí y tuve la pierna inflamada como tres meses aquí está Pedro Escobar mira que lo vi en la Guaira el otro día varios de estos llegaron al baseball profesional Pastelito Landais el Chalao aquí está Chalao mira está flaquito Chalao lo vi por televisión en estos días aquí estoy yo mira este soy yo siempre peludo pásame la otra foto para que se rían mire 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 lo que hace esto pásame pásame quítale ese cable miren lo que sacaron ellos entonces yo salvé la foto ¿qué hiciste? piquitín miren la foto son cómicos esta gente son cómicos miren entonces ponen aquí aquí está Nicolás Maduro en Cúcuta miren miren ponen aquí entonces ponen miren es Colacho le decían Colacho y ponen aquí la foto como que este fuera yo ¿se ve en la pantalla? este no este es Roberto Palma que estudió conmigo que estudió conmigo vive en el cementerio Palma debe estarme escuchando aquí está tenían 12 años este soy yo miren burde cómico miren los chores que usaba estábamos aquí este es Montañez esta es Agudelo este es Van Der Witt estos son muchachos que estudiaron conmigo ya tenía 12 años yo era militante del movimiento político corruptura este es la cancha del liceo y que Colacho por favor ridículos que son ¿verdad? se la pasan una guerra de ridiculez en vez de trabajar y venirse a trabajar yo le ofrezco a los ridículos de la derecha burguesa que se vengan a trabajar a Buscaraca a Busguarena para que aprendan a trabajar ¿qué estás haciendo ahora? trabajo en CISA ¿en CISA? 6 años ¿y no volviste a jugar pelota? estoy jugando softball softball eso es lo que nos toca pues lo que nos queda dale pues camarada mucha alegría hablamos ahora ¿oíste? dice yo irme la firma ¿pero dónde la firma? ¿aquí atrás? vamos a firmarla pues con los recuerdos con los recuerdos de siempre vamos a firmar Colacho 11 10 2013 Colacho Maduro aquí está pues para adelante camarada hablamos ahora bueno me pueden decir Nicolás y Colacho también no Rodolfo Rodolfo San cuando era viceministro de Relaciones Exteriores de América Latina jugábamos béisbol con el comandante Chávez ¿te acuerdas? ahora juega pico pico bueno yo le quiero dar la palabra al canciller para que nos siga haciendo el resumen de todo el concepto del Estado Miranda porque estamos hoy hemos venido aquí a iniciar y a cumplir hemos venido a cumplir porque nosotros juramos esos 130 compromisos que los vamos a cumplir y ya empezamos en la nueva fase para inaugurar todas las obras que le sirven al pueblo si nos está perdiendo el tiempo nosotros somos guerreros ustedes saben combatientes ¿verdad? que nadie busque nosotros gente flojita o fácil no somos guerreros somos guerreros si ustedes me quieren querer quiéranme como soy guerrero de esta patria luchador de esta patria hombre de esta patria eso sí somos somos guerreros constructores del futuro es un concepto delci guerreros constructores del futuro convirtámonos el pueblo de Venezuela en guerreros el escudo y la espada y que nadie pueda con nosotros pero todos los días el arado el arado sembrando creando construyendo esta patria nos toca construirla así construirla defendiéndola de la burguesía parasitaria corrupta amarilla y construyéndola con el pueblo que ama que quiere y que cree adelante Elías Agua bueno presidente solo quería también agregar a lo que usted decía que es la la confianza que debemos tener en lo que bajo el liderazgo del comandante Chávez construimos y que ahora bajo su liderazgo seguimos profundizando y seguimos enrumbando nadie debe dudar que en cualquier circunstancia el chavismo y el bolivarianismo saldrán victoriosos nadie y los primeros que deben tenerlo claro como lo dijo el almirante en jefe que no se equivoquen es la derecha nosotros tenemos fuerza moral política social para enfrentar y vencer en cualquier circunstancia a la derecha y al imperialismo norteamericano nosotros nosotros estamos absolutamente agradecidos presidentes del estado Miranda porque a propósito del gobierno de eficiencia en la calle por el camino de Chávez ya les puse un poco las obras de infraestructura en materia de transporte y movilidad además de eso del tramo de la autopista Kempis Santa Teresa que ya fue aprobada Santa Lucía perdón y firmada ya en China estamos construyendo el distribuidor William Lara que es una gran obra que va a transformar todo el sistema vial en la zona de Charayave entre Charayave Cuba y Okumare Okumare del Tui estamos también avanzando en la autopista de oriente más allá de los Velázquez rumbo hacia el Guapo también estamos enrumbados y bueno y todas las grandes obras del sistema de transporte masivo además el mejoramiento integral que estamos haciendo entre Corpo Miranda y el Ministerio de Transporte Terrestre de todo lo que es la vialidad las normas de seguridad el rayado ojos de gato el paisajismo de toda la vialidad nacional y local porque nosotros no andamos con lloraderas que si esta es mi competencia que si esta no es mi competencia donde hay una necesidad del pueblo ahí estará el gobierno bolivariano y chavista sin lloraderas y sin excusas de ningún tipo otra área donde usted trabajó sensiblemente el gobierno de calle fue el tema del abastecimiento hoy estamos inaugurando un pedeval en San José de Barlovento municipio Andrés Bello ya comenzamos las obras de construcción del gran abasto bicentenario en los teques y ya estamos haciendo el proyecto del gran abasto bicentenario para los valles del tuy que fueron otro de los compromisos para irse testizando en lo económico productivo presidente ya pusimos en marcha el aeropuerto de Higuerote con una ruta aérea hacia los roques vamos a inaugurar en los próximos días el muelle de Puerto Francés un muelle turístico con un centro de acopio la testilera en los teques que es un proyecto también de las ideas del comandante Chávez que lo vamos a inaugurar en los próximos días en materia educativa bueno hemos inaugurado 28 escuelas ampliaciones modificaciones transformaciones integrales nuevas escuelas la villa panamericana en el área cultural la recuperación integral de canchas en todo el estado Miranda bueno en fin requeriríamos casi dos días de cadena para contar y explicar todo lo que el gobierno bolivariano está haciendo en el estado Miranda bueno muchas gracias compañero Elías Jagua Miranda entonces nuestra querida Venezuela nuestra Venezuela nuestra patria a trabajar se ha dicho a trabajar se ha dicho vamos a recorrer todo el país ayer estuvimos en Barinas con nuestro compañero gobernador Adán Chávez que lo sentimos un hermano pero es nuestro tío pues nosotros somos los hijos de Chávez así que yo le pido la bendición a Adán Chávez siempre como tío y estuvimos allí bueno mostrando todo lo que se puede en un breve tiempo de dos horas porque es una obra gigantesca que están haciendo con el gobierno de eficiencia en la calle yo llamo al pueblo entero a ser gobierno de calle yo iré a todo el país todo voy a recorrerlo otra vez varias veces voy a recorrer de aquí al 31 de diciembre pero particularmente ahora en lo que es la jornada la segunda jornada especial de gira de gobierno de eficiencia en la calle por el camino de Chávez yo voy a ir a todos los estados del país para aplicar las tres y inspección inicio y como hoy aquí inauguración de las obras del pueblo así que muchas gracias vamos a despedir la cadena nacional nos quedamos en transmisión normal por BTV y vamos a seguir haciendo algunos pases muchas gracias a toda Venezuela continuamos por el canal 8 de Venezolana de Televisión muchas gracias un gran abrazo esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela Marlo Ventu bueno ahora estamos nuevamente en el aire ahí están las instalaciones del terminal de Oriente y ahí en el fondo ustedes pueden ver en la toma ahí estamos nosotros ahí están los 110 autobuses Yutón solo en Revolución dice por allá María del Carmen ahí están a uno le da una gran felicidad todo esto porque esto es el sueño de Chávez y el comandante Chávez siempre le dijo a los niños venezolanos quizás mis ojos no vean el sueño de una patria libre y diferente pero tus ojos tuyos niños que si lo verán en tus ojos que vean esa patria estarán mis ojos y cuando nuestros ojos ven esta obra aquí está Chávez aquí estamos con Chávez aquí estamos todos somos Chávez esa es la felicidad que sentimos bueno yo quiero recibir una opinión del sentimiento concreto de nuestro amigo que yo lo conocí en Guarena cuando era del MPDIN ustedes saben que era el MPDIN Movimiento Pro Defensa de las Ideas Nacionalistas las siglas eran más largas que los militantes que tenían los dos militantes eran Rodolfo Sanz Benavides y el jefe era Otto Van der Verde bueno son compañeros de la vida de la lucha de la misma generación ahora ya tenemos 50 años de los cuales tenemos casi 40 de lucha pues nuestra generación se incorporó a los 10, 11 años a la lucha revolucionaria así que bueno como está el gobierno de calle Rodolfo danos alguna impresión de todo esto que estamos haciendo Rodolfo Sanz de Guarena para el mundo gracias presidente camarada gracias Elías Agua por detor de Miranda bueno presidente aquí estamos la revolución corrigiendo las fallas estructurales que dejó el desarrollo anárquico de la cuarta república en Guarena y también lo decía Elías Agua Tire ellos programaron un desarrollo que nunca cumplieron a Guarena la convirtieron en una ciudad caotizada el valle de Guarena Agua Tire al Tuy en una zona con un alto sesgo de marginalidad y llegó la revolución para dar la revolución estructural a ese desarrollo anárquico que creó la cuarta la cuarta república dentro de ello el tema del desplazamiento hacia Caracas si bien es cierto presidente que hemos ido reduciendo el sesgo de ciudad dormitorio de Guarena Agua Tire todavía mucha gente trabaja en Caracas y es verdaderamente a veces un calvario el traslado en la mañana y en la tarde de regreso a la ciudad creo que el metro con el ministro Jaime el Trudy a quien le reconocemos el trabajo el esfuerzo y por cierto presidente con su autorización lo he comprometido que me ayude a las correcciones viales de Guarena Agua Tire bueno hágalo una vez claro que si está autorizado gracias presidente vamos miren esa es la ventaja la ventaja pues un hombre como Rodolfo que es un hombre de calle de trabajo de lucha preparado bueno alcalde de Guarena conectado con el presidente directamente para resolver todos los problemas de Guarena y esta solución como lo señaló el camarada de Villajagua anda bueno en cuerpo y alma por el mundo y también en Miranda y sobre todo aportando muchas soluciones en Guarena y Guatire viene a a contribuir a resolver este problema el desplazamiento en las horas pico hacia Guarena de Guarena hacia Caracas y Guatire y viceversa mucha gente presidente llega a las 10 11 de la noche para pararse otra vez a las 4 de la mañana y sabemos que con estas unidades modernas venidas de China por su esfuerzo con este sistema que ha implantado el metro estamos avanzando sustancialmente en la solución de este gran problema es la revolución en movimiento como se dice la revolución en la calle es el gobierno de calle dando soluciones estructurales a los viejos problemas que creó la cuarta república por el camino de Chávez presidente y consolidando la revolución bolivariana muchas gracias Rodolfo San Rodolfo San ustedes saben las concejalas miren Rodolfo San es un hombre que bueno combina los colores como es miren la camisa anaranjada la franela azul la gorra verde una nueva moda pues y el pañuelo anaranjado o sea es un hombre psicodélico él quedó con la moda de los 70 felicitaciones compañero Rodolfo San hombre luchador y sus concejalas y concejales ahí está mira 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 miren vamos a hacer un pase para que ustedes vean otra obra que estamos inaugurando hoy que estaba en los compromisos asumidos en la primera jornada de gobierno de calle siempre para garantizar la seguridad alimentaria de la familia venezolana porque ellos hacen la guerra para quitarle el alimento al pueblo y que el alimento y que el pueblo salga a la calle imagínense ustedes que el pueblo algún día se enloqueciera y saliera a la calle otra vez eso no va a suceder pero imagínense ponga uno puede cerrar los ojos y hacer la imaginación el ejercicio la locura ustedes creen que el pueblo saldría a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro primero que nosotros saldríamos con ustedes yo me quitaría todo y me saldría a la calle a vivir a sufrir y hacer lo que hay que hacer con el pueblo anótenlo anótenlo yo estaría ahí de entre los primeros con ustedes nos convertiríamos en pueblo vivo en carne viva de calle anótenlo sería así así es entonces vamos a hacer un pase cada acto de esto es un acto de paz vamos a inaugurar en Barlovento municipio Andrés Bello en San José Barlovento Barlovia el corazón allí donde nació el otro colacho Elías Elacho Colacho y Elacho allí donde nació Elías Agua en Barlovento vamos a inaugurar un Pedeval tipo 2 allá está Iván Bello presidente de Pedeval adelante querido compañero muéstrale a Venezuela que es el Pedeval 2 donde está que productos vende que servicios y que nuestro pueblo de Barlovento también exprese sus opiniones sobre esta inauguración en el marco de la misión alimentación adelante Iván Bello compañero Buenas tardes mi comandante jefe un saludo revolucionario patriota y chavista a todo el pueblo venezolano en el marco de todas las acciones que usted está llevando a cabo a nivel nacional en beneficio del pueblo venezolano nos encontramos hoy en la parroquia San José de Barlovento municipio Andrés Bello del estado Miranda con la finalidad de inaugurar un pedeval tipo 2 que tiene en construcción 530 metros cuadrados en el mismo me encuentro acompañado con los tres pilares fundamentales del órgano superior para la defensa popular de la economía venezolana como lo es el gobierno nacional representado en todos los funcionarios y servidores públicos que formamos parte de la misión alimentación me acompaña la fuerza más nacional representada en la guardia nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana como complemento así mismo y no menos importante nos acompaña el poder popular a quien le damos un fuerte aplauso por el trabajo que está realizando en esta importante parroquia el poder popular representado en los consejos comunales que hacen vida en este municipio pueblo querido consejos comunales acompáñenme a inaugurar formalmente este bello y hermoso y moderno Pedeval a la cuenta de tres uno dos tres Chávez vive la patria sigue Chávez vive la patria sigue y en Pedeval tengo que resaltar mi comandante en jefe que este Pedeval lo estamos inaugurando en el día de hoy gracias a que el 14 de abril de 2013 el pueblo decidió mayoritariamente dar continuidad a todas las obras iniciadas por mi comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría de esta manera inauguramos un Pedeval que tiene una inversión de 7 millones 120 mil bolívares y con este Pedeval vamos a poder beneficiar a más de 100 mil personas de esta populosa parroquia de esta manera hoy hablando con los consejos comunales recordamos aquellas palabras sabias que nos dijo nuestro comandante presidente Hugo Chávez desde la tierra de Lorza en su programa 305 de alo presidente mientras algunos pretenda matar al pueblo de hambre yo le garantizo que mientras esta revolución revolución siga viva el pueblo venezolano cada día se alimentará y vivirá mejor aquí con este Pedeval estamos también impulsando las cuatro acciones directas del órgano superior como lo es la distribución de alimentos la comercialización de alimentos el abastecimiento en el hogar porque esta comunidad que fue hecha en revolución llamada 8 de marzo creada en el mandato de un gobierno regional revolucionario durante el 2005 y 2006 donde hay 256 familias que habitan está llevando a cabo ahora este importante logro gracias al trabajo más comunado entre el gobierno nacional y el poder comunal mi comandante jefe mi comandante jefe es importante también hacer mención que aquí se cuenta todos los productos de la cesta básica sobre todo aquellos 14 rubros de primera necesidad como la leche el pollo la carne el arroz en fin todos aquellos productos que estamos siendo atacados actualmente por un grupito económico de la derecha fascista venezolana sin embargo con estas acciones directas del gobierno de la eficiencia de la calle estamos cumpliendo aquí cumpliendo su segunda fase con las tres i para que usted vea lo importante de este logro que aquí al lado izquierdo del pedeval se está llevando a cabo la construcción y el inicio de cuatro edificios por parte de la gran misión vivienda venezuela así mismo a mi lado derecho se encuentra la sede principal del del 6 cpc en donde gracias al trabajo que está ejecutando la misión a toda vida venezuela tiene logro inmediato conocido por usted y por todo el pueblo venezolano ahora con este logro de un pedeval converge la misión alimentación de esta manera el sistema nacional de misiones cada día da paso agigantado obteniendo todos los venezolanos mayores logros en el caso de este pedeval es gracias al plan de expansión aprobado por usted en donde a la misión alimentación se le aprobaron 2.352 millones de bolívares y pedeval por supuesto está iniciando obra inaugurando obra a nivel nacional y de esta manera vamos a poder construir 66 obras de envergadura a nivel nacional entre lo que se destaca 58 nuevos pedevales como este que tú estás viendo acá 7 puntos de venta o 7 centros de acopio y una panadería industrial adelante presidente le doy el pase bueno muchas gracias Iván Iván Bello presidente de pedeval en la inauguración de un pedeval tipo 2 yo quiero compañero Osorio ministro de alimentación coronel ejército bolivariano ayer estuvimos tremenda reunión con el alto mando del ejército que fortaleza moral doctrinaria institucional constitucional de un ejército de bolívar que se siente chavista y después me reuní con la oficialidad joven tremenda identidad ahí lo que hay es hermandad y decisión de lucha quieren luchar por esta patria y muy claro de los daños de la burguesía parasitaria contra venezuela claritos si alguien está claro en este país es nuestra fuerza armada nacional bolivariana están absolutamente claros de los daños que esta gente hace y de los pasos que hay que dar para el futuro de la patria atento yo quiero que dentro de esos pasos ministro de alimentación compañero félix osorio nosotros en este plan de la nueva etapa yo quiero y así lo digo públicamente como se lo he dicho al equipo económico ayer me reuní con el ministro rafael ramírez a él di una rueda de prensa que ha asumido la vicepresidencia de economía y finanzas para dirigir todo el equipo económico tuvimos una extraordinaria reunión ayer revisamos cada punto cada tema para seguir garantizando todos los recursos en Bolívares para la vida del país ellos dicen el país está quebrado si este país está quebrado como nosotros estamos inaugurando sistemas viales sistemas de transporte entregando miles de miles de viviendas toda la semana garantizándole a los trabajadores como le he garantizado y saben ustedes sus beneficios laborales su estabilidad laboral y sus aguinaldos dije vamos a tener unas navidades felices y así va a ser se los garantizo plenamente plenamente en primer lugar se los garantizo a los niños y a las niñas que son los que tienen derecho a las navidades felices ¿verdad? uno es feliz cuando nuestros niños son felices en las navidades uno se llena bueno de brillo y la inocencia ¿no? y uno recuerda la inocencia que uno tenía por allá a los ocho nueve diez uno todavía yo como a los quince años no sabía quién era el niño Jesús todavía uno era inocente ¿verdad? ahora los niños no se han aprendido pues al dos dos años le hacen interrogatorio a uno de todos y a veces uno medio duda una respuesta a un niño de dos tres años y ellos corrigen no eso no es así eso es así 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 dos tres años no se han aprendido pues es otra generación es la generación brillante de oro del futuro nos superan y nos superarán y así debe ser esta generación que está levantándose la Venezuela del siglo XXI tiene que ser la que ponga a Venezuela a volar a volar y tiene derecho a la felicidad derecho a ser felices sobre todo en momentos especiales en nuestra cultura ya cuando vienen las navidades todo el mundo se está preparando es para la felicidad la tranquilidad y nosotros se lo vamos a garantizar tengan la seguridad ustedes así que yo quiero compañero Félix Osorio que en este plan de ofensiva de la nueva etapa de la revolución escúchame bien tú haces el plan yo garantizo los recursos garantizo todos los recursos Osorio pero a partir de hoy para la nueva etapa de la revolución que voy a llamar integralmente vamos a multiplicar todos los servicios de Pedeval de Mercal de Abastos Venezuela de Abastos Bicentenario de la misión alimentación en todo su conjunto al doble yo quiero que en un año vengamos acá ya a celebrar que tenemos el doble de los servicios alimentarios el doble como diría como diría nuestro comandante o lo hacemos o lo hacemos ya es parte de de las soluciones estructurales estructurales pues ahorita que ha pasado con el ataque contra la economía Mercal atendía el 62 64% de las necesidades del país es muchísimo déjeme decirle y las atendía como ustedes saben con productos de calidad y a un precio socialista ¿no? 62 64% ustedes saben hasta donde subió eso al 86% quiere decir que como esta gente empezó una guerra económica la gente se fue a Mercal se fue a Pedeval pero sobre todo a Mercal se fue a Abastos Venezuela a Abastos Bicentenario entonces tenemos un nuevo concepto del servicio integral de Mercal Pedeval de todo el sistema también estamos haciendo alianzas con cadenas nacionales y otras internacionales ya eso lo vamos a anunciar después que van a traer grandes inversiones para establecer en Venezuela nuevas cadenas no estar dependiendo de los chantajistas de la burguesía parasitaria amarilla que vive del cadivismo puro cadivismo 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 no vamos a depender de ellos más que lo sepan grandes inversiones traen aliados internacionales nuestros para reforzar el sistema que puede combinarse entre el público sistema público socialista y el sistema privado perfectamente desde la bodeguita de la esquina que queremos ayudarla y la estamos ayudando el abasto el supermercado el superabasto la gran cadena podemos convivir todos ah pero para sabotear no para sabotear no y que se hagan los locos que es peor hipócrita yo prefiero a Pedro Carmona Estangue y a Carlos Ortega que decían por la calle en medio vamos para el frente y uno decía dale pues estos no estos son los peluconcitos ellos mandan por debajo ra 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 hacer daño y aparecen sonrientes este régimen que no sirve hipócrita fariseo malvado perverso estoy de acuerdo estoy de acuerdo ahora nosotros queremos entonces lo bueno que hizo Chávez consolidarlo y multiplicarlo multiplicarlo hay que multiplicar todo lo bueno ustedes saben todo lo bueno hay que multiplicarlo la oposición se puso muy contenta la otra vez vamos a multiplicar todo lo bueno adelante Félix Osorio como vamos a hacer para multiplicar el sistema alimentario por dos por dos no es por 1.2 1.5 vamos a parir yo consigo los recursos tú garantiza el plan la logística y el despliegue adelante Osorio si mi comandante en jefe es bueno mencionar precisamente usted aprobó el primer plan de expansión que fueron 2.352 millones para ampliar nuestra red y estos son los frutos de esa de esa aprobación que usted hizo aquí estamos con este pedeval y estamos ya aproximadamente con 30 instalaciones ahorita en periodo de prueba listas para ser inaugurada por ese plan inicial que usted dio ahora nos está dando la orden de ese segundo plan de expansión de la misión alimentación bueno efectivamente vamos a trabajar en él vamos a de manera muy eficiente vamos a reunir a todos los equipos y preparar ese plan que implique incluso la reserva estratégica alimentaria así es exactamente donde tenemos que ampliar nuestra capacidad de almacenamiento en silos y en almacenes y nos va a permitir poder actuar bajo cualquier circunstancia donde se afecte el alimento nosotros ahorita estamos trabajando fuertemente en ese sentido y cuando usted hablaba del tema de la alimentación nosotros tenemos que recordar también lo que tanto hablaba mi comandante Chávez y que usted también lo ha reforzado que es el tema de la obesidad de cómo luchar contra la obesidad cómo luchar contra la desnutrición cómo podemos nosotros trabajar y contra las campañas de bueno de patrones de consumo que nos han impuesto las transnacionales por lo menos nosotros esta mañana en compañía de mi mayor general de Asia Plaza inauguramos una reactivamos una arepera socialista nutritiva en Parque Central muy importante porque ahí no solamente el alimento cualquier alimento que usted consuma cualquier plato servido está un 40% por debajo del precio del mercado no solamente eso sino que ahí estamos trabajando con comida sana con comida muy sabrosa con productos autóctonos estamos incluso trabajando una mezcla de las arepas de harina precocida con vegetales como zanahoria como remolacha los postres son frutas los jugos con poca azúcar o sea que de tal manera nosotros podamos no solamente dar el discurso sobre la lucha contra la obesidad sino también acompañarlo con hechos hechos reales palpables y ahí precisamente todos nuestros puntos de venta de platos servidos están trabajando en coordinación con nuestro Instituto Nacional de Nutrición para poder nosotros avanzar en eso ese es un flagelo en todo el mundo por la comida chatarra por la ahora estamos amarrando a los niños aparatos tecnológicos no hacen deporte y el exceso de azúcar en el organismo que al final entonces crea hipertensión problemas de salud y bueno y sin duda la obesidad que en Venezuela está en el 38% por eso la campaña junto con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación para poder avanzar en ese tema entonces no solamente es la campaña educacional sino también poder avanzar nosotros con hechos reales con esas restaurantes o digamos nosotros areperas nutritivas en todo el país bueno muchas gracias camarada ministro Osorio tema alimentario economía al alimento vamos a seguir profundizando en eso y yo pido el apoyo del Poder Popular consejos comunales las comunas para fortalecer el mercado casa por casa para fortalecer las casas de alimentación para fortalecer el mercadito allí bueno para ayudar al compañero que tiene su abasto su bodega su quincaya meterlo dentro del sistema para que él también prospere apoyarlo y confiar en su honestidad su voluntad su trabajo es la economía local de paso es el comercio local compañero que en una de las ventanas de un cuarto abre una un tarantín y de ahí vende helados que hacen ellos mismos pero además comienza a vender harina pre-maíz precocida su leche azúcar las cosas esas básicas espagueti vende sus cosas básicas y apoyado por el sistema mercalito mercal por el sistema alimentario y al lado está la casa de alimentación y al lado un mercal o sea que al pueblo no le falte nada 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 y que no dependamos de la burguesía cadivista amarilla de los parásitos de la burguesía amarilla no podamos depender de ellos ya hay que romper aquí tiene que haber una ruptura ruptura con los lazos perversos de la economía controlada por la burguesía parasitaria yo le he dicho y se lo repito a todo el empresariado ellos saben nos reunimos con más de 7000 empresarios así de cara a cara como estamos ahorita se les tomó nota se les escuchó algunos salieron a trabajar otros salieron a compilar y fueron a echar el cuento al norte no estos son unos estúpidos dicen así se reunieron y nos dijeron le vamos a resolver todo estúpido bueno el que dijo eso va a saber quien es estúpido con gente así no tiene palabra y como va a tener palabra una burguesía que se alimenta como los vampiros de la sangre de la gente ustedes creen que un vampiro puede tener palabra es su naturaleza un chiste que nos echaba siempre el comandante Chávez sobre el tema de la naturaleza resulta que un escorpión estaba lloviendo mucho y venía bueno una una vaguada de esa fuerte de una inundación y había un sapito que iba a pasar por el río a una zona más alta de la otra parte de la orilla y caminar por la montaña pues y salvarse entonces cuando el sapito se va a lanzar buena gente se va a lanzar al agua escuchando a vos sapito ayúdame entonces él botea y es un escorpión ayúdame vale mira yo no sé nadar si me quedo aquí voy a pelagajo que hago y el sapito no 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 yo no te voy a ayudar porque tú eres un escorpión y me va a picar no yo no te voy a picar te lo juro por estas cruces te lo juro no te voy a picar no no me vas a picar yo me voy no por favor y empezó a llorar el escorpión por favor yo te quiero sapito mira yo te quiero bueno está bien dale pues montate ahí pues bueno pero cuidado no yo no te voy a picar y se lanza el sapito en medio de la lluvia algo crecida va nadando va nadando y cuando ya va llegando a la orilla que ya está tocando piso pac le mete el aguijón el escorpión y el sapito le dice viste el escorpión no cumpliste tu palabra me clavaste el aguijón y el escorpión le dijo discúlpame pero es mi naturaleza así es la burguesía parasitaria amarilla su naturaleza la traición la conspiración el desprecio al pueblo así son ellos es su naturaleza por ejemplo uno puede creer en la palabra de un diputado como julio borges por ejemplo yo le pregunto a todo el venezuela a los que me estén escuchando y viendo yo podría confiar que julio borges venga y me diga no así como me dijo yo cuando saludé a julio borges yo lo saludé porque lo corté no quita lo valiente yo saludé a el gardo zambrano a el gardo zambrano porque lo conozco porque fuimos diputados y bueno uno está debatiendo y peleando pero uno es un ser humano y lo trata y lo saluda ¿verdad? después saludé estaba julio borges y él había declarado que él iba a sacar una partida de nacimiento mía para demostrar que yo soy colacho etc no sacaron nada cobarde que son que iba colacho entonces yo lo vi así y le di la mano le dije ¿cómo está borges? él me dijo bien bien me dijo espero que lo que vas a hacer con la habilitante sea para bien el país yo le dije yo espero también gracias ¿listo? después leí la mano al otro recatando no me acuerdo quién venía aquí y a otro y seguí pero por ejemplo fíjense lo que pasó en la habilitante yo en la habilitante una parte era dura pero tenía que decirla que es el combate concreto contra la corrupción ahorita en términos concretos ahorita más allá de la palabra hemos metido presos y hemos combatido la corrupción de la burguesía amarilla la corrupción amarilla pero también yo he metido presos y seguiré metiendo presos y persiguiendo a la corrupción disfrazada de rojo aquel que se disfraze de rojo más duro le vamos a dar mucho más duro le vamos a dar es el mismo amponato son los mismos delincuentes son los mismos delincuentes así es uno no puede decir la burguesía parasitaria amarilla ta 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 ah no y esto nos hacemos los locos el socialismo podrá construirse con corruptos nunca 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 el socialismo es el reino de los cielos en la tierra en una sociedad de hombres iguales de mujeres iguales es la sociedad del amor y tiene que ser la sociedad de la honestidad así que yo estoy diciendo casos y digo metí preso este de la corrupción que se disfraza de rojo y después digo y el caso del diputado Juan Carlos Caldera y Juan Carlos Caldera pegó un grito cuando quiera hablamos del caso yo le digo cuando quiera y digo algo que es verdad yo a Juan Carlos Caldera lo apreciaba personalmente me parecía una persona seria de la derecha pero seria y me dolió que saliera ese video de verdad y después nos pusimos a indagar que paso porque este video y descubrimos la verdad Juan Carlos Caldera no te lo dije ahí porque estaban ustedes pegando gritos y yo no quería entrar a una diatriba allí yo fui a decir mi mensaje no a pelear con nadie allí verdad y como ellos son medio loquitos en cualquier momento subían y armaban la trifulca y yo dije no no yo estuve en la asamblea ocho años yo se como es la cosa entonces Juan Carlos Caldera después investigamos la verdad a Juan Carlos Caldera le montaron una trampa su propia gente esa es su naturaleza es su naturaleza porque sabían que iban a perder las elecciones y necesitaban el cargo de alcalde del municipio Sucre para dárselo a Ocariz y poner al fascista perdedor en el cargo la postulación para la gobernación y le montaron una trampa fea Juan Carlos Caldera le metieron el aguijón por su propia naturaleza sus propios jefes y después lo expulsaron fuera de aquí una falsa expulsión porque él sigue siendo jefe de primera justicia bueno entonces yo dije esto y Julio Borges sentadito me miraba así la ceja que él tiene después vengo y nombro el caso del diputado Mardo y Julio Borges callaíto no dijo nada callaíto movió la ceja y cuando nombré a Oscar López Colina brincó gritó lo que le faltó fue ponerse a llorar desnudarse se volvió loco pues perdió los estribos ¿por qué? yo pregunto públicamente ¿por qué el diputado Julio Borges jefe supremo de primera justicia perdió los estribos cuando yo nombré Oscar López Colina y yo les digo a ustedes no voy a hablar de ese señor solamente busquen ustedes en internet metan el nombre Oscar López Colina para que ustedes vean la pudrición que es jefe de despacho del gobernador de este estado Miranda jefe de despacho bueno del que tiene el cargo y ha abandonado al pueblo está bien tienes razón tú pero que un jefe ¿quién es el jefe de despacho de uno? la persona de máxima confianza ¿verdad? el jefe de despacho allí en su despachito tenía una red fíjense ustedes gastó dos millones de bolívares en fiestas bacanales personales dos millones están las facturas en la investigación en un mes una persona que ganaba ocho mil bolívares ¿quién de ustedes pudiera ahorrar dos millones de bolívares para hacer una fiesta? ¿y por qué lo hace el jefe de despacho del gobernador de Miranda? pero esto no es todo tenía una red de prostitución de muchachito muchachita una red de travestis yo respeto yo respeto la condición sexual de cualquier persona la respeto no se trata de esto porque si cualquiera de ustedes siendo heterosexual tiene una red igual con muchachitos muchachitas etcétera en un en una oficina pública es repudiable es ilegal es criminal ¿verdad? ah y ellos lo taparon y salió el gobernador de Miranda a decir yo lo protejo y lo sacó para la Miami y por eso es que uno se pregunta yo me estaba preguntando ¿por qué la reacción extraña intemperante de Borges cuando nombré Oscar López Colina? ¿qué le sabe Oscar López Colina a Julio Borges por ejemplo? son cosas que el pueblo tiene que preguntarse ustedes tienen que estar conscientes de todo metan en internet el nombre de Oscar López Colina y busquen parte de la investigación que se ha sabido yo dije una cosa en la asamblea cuando él pegó gritos ahí casi me molesto entonces yo respiré tomé agua y dije mire diputado si usted quiere hacemos una sesión privada secreta yo sé lo que estoy diciendo para mostrarle pruebas porque la sociedad de cómplices tiene límites ¿qué pensarán las esposas? los hijos de estos dirigentes de primera justicia cuando ellos son alcahuetes de estos bochornosos delitos cometidos por Oscar López Colina ¿qué pensarán en sus casas? ¿verdad? sus hijos su esposa no le dirán mire compadre Julio Borges Juanipa las cosas tienen límites tienen que decirle ¿verdad? una cosa es defender a un dirigente político y otra cosa es defender este tipo de cosas entonces yo le dije bueno vamos a hacer una sesión privada diputado Diosdado Cabello convóqueme cuando usted quiera yo traigo todo lo que tengo que me ha llegado y digo privada y secreta porque a mí me da pena mostrar eso en público pena vergüenza no lo haría nunca nunca jamás lo haría pero como ellos salen en defensa yo le dije a los diputados de la oposición yo les quiero mostrar a ustedes los testimonios que hay de la red de prostitución vergonzante déjeme decirle es vergonzante en privado y salió una diputada la diputada creo que es esposa de diputado Mansur ¿no? sí Bracho creo que es diputada de Mansur diputada suplente de Mazuco esposa de Mazuco creo ¿no? no sé que es suplente de Mazuco y salió a pegar un grito hazla pública y yo dije bueno si quieren pública es pública y todos los diputados de la oposición hicieron no, no, no no puede ser la sociedad de cómplices no puede ser la sociedad de cómplices que conocimos en la cuarta república está intacta en la derecha venezolana no puede ser compatriota no puede ser tenemos que ir a una nueva ética una nueva sociedad despojarnos como decía Chávez y yo lo leí en el discurso despojarnos de lo viejo de lo malo como de una vieja y pegajosa no sé una sanguigüela quitarnos lo malo y abrir el corazón a la nueva vida todos los días nosotros al despertarnos yo lo hago por lo menos al acostarme me encomiendo a Dios y a los santos y a Chávez también le rezo a su padre y a nuestro Chávez de agradecimiento y de amor y cuando me levanto me encomiendo a Dios y digo ojalá hoy hoy yo como guerrero constructor de esta patria pueda aportarle más a mi país así debemos ser todos yo los invoco los invito a que se entreguen a Dios Padre nuestro Señor Creador todos los días a levantarse y seamos mejores ciudadanos ¿cómo? ella dice amén Dios va como guerrero gigante delante de nosotros estoy de acuerdo bueno vamos a hacer un pase despedimos el pase allá en Barlovia Barlovento ahora vamos a hacer un pase de algo muy importante que acaba de suceder allá en La Guaira en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía están llegando el segundo lote de aviones en Braer para el fortalecimiento de Conviasa y Areopostal ahí están aviones modernos traídos por la República para tener para tener una flota de aviones de los más modernos y poderosos yo le voy a dar despidiendo a Barlovento compañeros de Barlovento muchas gracias yo le voy a dar la palabra a Gustavo Graterol presidente del aeropuerto de Maiquetía y al gobernador Jorge Luis García Carneiro adelante compañero adelante mi comandante en jefe es un honor para nosotros tener la suerte de contar con esta oportunidad de ver la materialización de un sueño de nuestro comandante supremo que fue el de convertir a Conviasa en una aerolínea potencia en una aerolínea fuerte y con mucha presencia internacional el día de hoy mi comandante en jefe estamos recibiendo los embraer número 7 y número 8 y un avión MD 82 de aeropostal Alas de Venezuela este embraer número 7 y número 8 mi comandante en jefe nos va a permitir continuar desarrollando el crecimiento de Conviasa en los actuales momentos nosotros estamos sirviendo 19 destinos nacionales y 6 destinos internacionales con la llegada de estos 11 de estos dos embraer el 7 y el número 8 vamos a pasar a cubrir 25 destinos internacionales ampliando la proyección de Conviasa hacia los aeropuertos de la fría Cumaná Valencia Puerto Ordaz Maracaibo y por la mar por la parte internacional nosotros vamos a pasar a cubrir y cumplir con una instrucción suya la ruta Caracas-Panamá la ruta Caracas-Managua la ruta Maracaibo-Panamá vamos a aumentar una frecuencia Maracaibo-Panamá Caracas-Mogotá para continuar potenciando el turismo vamos a abrir la ruta por la mar Manaos y dando cumplimiento a una instrucción suya vamos a abrir la ruta el día 19 de noviembre Puerto Ordaz-Guyana logrando así brindar un apoyo a nuestros pueblos hermanos igualmente mi comandante jefe le informo que gracias a la inversión del Estado venezolano a través de la revolución bolivariana una inversión para el momento de 301 mil 940 millones de dólares y de una inversión total de 757 millones 976 mil 574 dólares para cuando completemos los 20 embraer en estos momentos podemos ver que está ingresando nuestro embraer número 8 está haciendo el bautizo que es tradición en este tipo de actividades también mi comandante jefe es un orgullo informarle que gracias al incremento de nuestra flota hemos elevado el porcentaje de ocupación y el porcentaje de movilización de los compañeros venezolanos en un 80% traduciéndose esto en un en una verdadera democratización del sistema de transporte aéreo que como sabemos a pesar de ser un sistema de transporte público es un sistema que tradicionalmente ha sido excluyente gracias a los sueños de mi comandante supremo gracias a la voluntad del gobierno revolucionario representado por usted hemos logrado incluir a toda la población venezolana que pueda realmente beneficiarse de un sistema de transporte aéreo adicionalmente mi comandante en jefe le informo que nos encontramos en el proceso de adquisición de los aviones Cessna Caravan 10 aviones Cessna Caravan nos acompaña mi mayor general Jofreda ya que nosotros vamos a apoyarnos con la fuerza armada nacional bolivariana a través de nuestra aviación militar bolivariana donde vamos a lograr la interconexión fundamentalmente de la zona sur desde pistas no preparadas hasta aeropuertos que han sido acondicionados y rehabilitados por el ministerio del poder popular para el transporte acuático y aéreo de personas que tienen se les hace muy difícil el interconectarse vamos a interconectar fundamentalmente desde el sur con los estados Barinas con Puerto Ayacucho Puerto Ordaz Barquisimeto Cumaná y San Fernando igualmente nos encontramos en el proceso de evaluación para la adquisición de los aviones Bombardier Q400 10 aeronaves de estas que nos va a permitir fortalecer la presencia de Venezuela fundamentalmente con todo el Caribe y cumplir con todos los compromisos internacionales a través del CARICOM y fortalecer también todas las rutas que están relacionadas con Petrocaribe queríamos también mi comandante darle las gracias en nombre de todos los trabajadores de Conviasa por la inversión o la autorización de la inversión de un monto de 220 millones de bolívares que serán empleados en una primera etapa para atender las necesidades de nuestros trabajadores usted autorizó inicialmente un aporte de 50 millones de bolívares los cuales van a ser invertidos en dotación de prendas de vestir para nuestros trabajadores acondicionamiento de los puestos de trabajo actualización de los sistemas de plataforma para prestar un mejor servicio a nuestros usuarios adquisición de seguridad industrial en fin atender una demanda de todos nuestros trabajadores así mismo mi comandante jefe quería informarle de la llegada de un avión MD-82 para aeroportar a la Venezuela me acompaña su presidente esto tiene una gran significación sobre todo para la revolución bolivariana ya que fue una orden de mi comandante supremo el que el estado venezolano la revolución venezolana garantizara la estabilidad laboral de los demás más de 1300 trabajadores que tiene Aeropostal y no siguieron la misma suerte que desafortunadamente en la cuarta república siguieron los trabajadores de Viasa de Avenza y Servivenza Aeropostal está adquiriendo con recursos propios tres aviones MD-82 con capacidad para 155 pasajeros con una inversión de 4.276.500 bolívares la particularidad de este logro de la revolución en el mantenimiento de esta aerolínea va fundamentada en que esa es la aerolínea de la aviación civil más antigua de Venezuela es una aerolínea que con personal técnico propio y capacitado en Venezuela está en capacidad de prestar y hacer mantenimiento en todos los escalones pero fundamentalmente el mantenimiento tipo C a todos sus aviones en que consiste el mantenimiento tipo C para decirlo coloquialmente en el desmontaje de todo el avión la revisión de todas sus partes de acuerdo a los manuales que establece el fabricante también mi comandante en jefe antes de entregarle la palabra a mi general en jefe García Carneiro quiero manifestarle la alegría tenemos aquí con nosotros a la niña Lucía Valentina quien quiso acompañarnos hoy en la materialización de este sueño de nuestro comandante supremo con usted dejo a mi general en jefe Jorge Luis García Carneiro bueno buenas tardes mi comandante aquí agradecido por todos los beneficios que hemos recibido aquí en el estado Vargas empezando por estas naves que están llegando y que van a surcar los cielos venezolanos para seguir cubriendo la ruta y dándole todo el apoyo a los venezolanos que puedan ir a cualquier sitio de estas rutas nuevas que se están aperturando hoy pero hay una segunda cosa importantísima presidente ayer hoy en la mañana también se entregaron vivienda en la UP60 es decir la gran misión vivienda Venezuela sigue entregando vivienda a nuestro pueblo y eso es una de las bendiciones que hoy quiero decirles gracias a todos y además agradecerles porque hemos mantenido una constancia en la construcción de las viviendas aquí en el estado Vargas como así que lo ha hecho en toda Venezuela agradecerles también porque Bolivariana de Puerto está entregando también unos recursos un aporte un aporte social donde creemos que una de las cosas más importantes es que la Bolivariana de Puerto por primera vez está construyendo escuelas que durante 40 años jamás hubo un aporte por parte de los que tenían bajo concesión ese puerto ahora nosotros podemos estar contentos agradecidos porque ahora se suma la construcción del Liceo Lorenzo González y eso es prueba de que es la nueva forma de gobernar gracias al legado del comandante Chávez reciba de todos los varguenses de los guaireños nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por eso quiero dejarlo a usted y adelante presidente bueno buenas noticias para Venezuela que ustedes jamás verán en los medios de comunicación de la burguesía parasitaria que Venezuela está fortaleciendo y sigue avanzando en sus líneas aéreas con las más modernas flotas de aviones hay que explicarlo multiplicarlo difundirlo que todo el mundo lo conozca felicito a el equipo de conviasa al compañero ministro García Plaza porque vamos a buen paso a buen paso van llegando los aviones vamos fortaleciendo conviasa ahora aeropostal saben las líneas aéreas que cubren los destinos nacionales que tienen todo el apoyo nuestro para seguir ampliando toda su capacidad de calidad para renovar su flota también deben saber que estamos dispuestos a apoyar financieramente la renovación de la flota de todas las líneas aéreas que les prestan servicio al público de Venezuela para nosotros tener un servicio aéreo de transporte del mejor del mejor que se pueda tener en el mundo yo quiero darles la palabra antes de nosotros finalizar esta jornada porque voy aquí a otra jornada de trabajo con las mujeres las mujeres de la patria nos vamos a reunir con las mujeres bueno fíjense que por acá está la compañera Elka Josefina Sánchez de Nieves Elka vocera del consejo comunal Zumba redoma el trébol carretera petares guarena está por aquí mismo carretera petares guarena kilómetro 27 eso es montaña adentro es una belleza eso debería con los planes de recuperación del protector de Miranda debería en un momento dado compañero Antonio Potro Álvarez próximo alcalde del municipio Sucre aquí está joven venezolano esto debería Potro 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 esto debería toda esta zona Taijo Quengo de Guatines Rodolfo Sam Titina Suaje de Chacao esto debería ser inclusive un parador turístico debería ser toda esa montaña debería construirse entradas para el disfrute campamentos juveniles para las vacaciones Elca es además miembro de una comuna hijos la comuna tiene el siguiente nombre hijos de Aramaipuro que viva Aramaipuro estas son las tierras de Aramaipuro adelante Elca danos tus orientaciones tu opinión adelante Buenas tardes presidente un saludo revolucionario socialista chavista y antiimperialista de parte de todos los comuneros y comuneras y el poder popular del Guarena Guatire y en especial la carretera Petare Guarena y mis compañeras y mis compañeros de vida comunal bueno si estamos aquí hoy representando a cada una de esas personas de esos usuarios que hemos tenido la calamidad de tener tres y cuatro horas para subir a Caracas desde Guarena y desde Guatire y el plan piloto señor presidente lo hicimos justamente en el tramo de la vaquera y el 27 de febrero comenzó aquí en el sector del Tamarindo donde tuvimos la articulación con CICSA y nos permitió hacer la contraloría social de los primeros cinco yutones el cual el pueblo se siente muy orgulloso del gobierno de calle y de esa eficiencia que entre el poder popular y el gobierno del presidente Nicolás Maduro y con el legado del comandante Chávez pueblo y gobierno podemos gobernar día a día según nuestras necesidades así que yo lo felicito presidente y aquí está un pueblo guarenero luchador que va a estar en la calle dando la cara para que se reivindique la justicia social en la cual nos hemos mantenido miren que conceptos tan claros de esta hija de Aramaypuro conceptos claros fíjate que es el gobierno de calle ella lo definió deberíamos ponerlo en cadena esa definición que ella puso allí gobierno de calle la relación de confianza del pueblo con el gobierno y el gobierno se transforma en pueblo y el pueblo se transforma en gobierno para satisfacer las necesidades de manera progresiva y directa sin intermediario directa así que no aparezca el intermediario de ningún tipo directa por eso es tan importante las elecciones del 7 del 8 de diciembre son importantes para la vida local de la comunidad cuando usted se pregunta ¿qué importancia tiene ella votar el 8 de diciembre? bueno que tener un alcalde o una alcaldesa que trabaje por las condiciones de vida de allí de su comunidad es muy importante saber ver o se elige un alcalde que represente la paz porque los alcaldes que nosotros hemos postulado llegan a trabajar nos llegan a conspirar ustedes saben que tener un alcalde en un municipio que en vez de recoger la basura en vez de tener los problemas del agua de la gente en vez de tener los problemas de vialidad esté conspirando para derrocar primero a Chávez y ahora a Maduro ah porque la oposición lanza a sus alcaldes y su promesa principal si usted me elige yo voy a derrocar a Maduro que es eso caballero el alcalde que llegue a trabajar por los problemas de la gente no a derrocar a un presidente no están descocados pues no les parece que están descocados desalmados y descocados tienen el alma desubicada y tienen el coco seco seco descocados y desalmados entonces piénselo bien tenemos que salir a votar el 8 de diciembre y garantizar como vamos a garantizar tremenda victoria de los mejores alcaldes y las mejores alcaldesas que tengan nuestras comunidades comunidades y las mejores concejalas y los concejales yo quiero que este joven venezolano deportista grandes ligas cantantes pero sobre todo un hombre de sentimiento se viene preparando cada vez mejor ya tiene su plan de gobierno yo quiero que las comunidades apoyemos con mucha fuerza y hagamos alcalde el próximo 8 de diciembre Antonio Potro Álvarez un hombre joven trabajador honesto y capaz danos una opinión Potro sobre todos estos proyectos como vamos avanzando en gobierno de calle adelante gracias presidente buenas tardes presidente Nicolás Maduro protector de Miranda Elías Agua camaradas compañeros Venezuela entera en el marco presidente del gobierno de calle en especial en el sector transporte cuánto amor siente nuestro presidente por el sector transporte algo así como Antonio Álvarez en el béisbol pues sabemos lo profundo el profundo amor que usted siente por ese gran sector y en ese marco presidente ahí vemos la diferencia de un desgobierno de alcalde corrupto que ha utilizado humillado lo ha excluido al sector transporte en el municipio Sucre bueno ya nosotros tomamos acciones en el programa de gobierno de un alcalde revolucionario en mesas de trabajo presidente tenemos las 154 líneas del municipio Sucre donde intercambiamos ideas proyectos concretos que le vamos a dar solución como presidente déjame darle dos dos proyectos concretos que ya tenemos ponlos ahí pues para decir los aprobamos dale la proveeduría del repuesto para tener precios justos como funcionaría en términos concretos donde cuanto hay que invertir bueno ahí están los transportistas pidiendo la palabra están pidiendo la palabra dale la palabra a los transportistas y después sigues hablando tú entendido comandante adelante vamos a la cosa de la la proveeduría de la repuesta un saludo un saludo en nombre de los transportistas del municipio Sucre el eje Guarena Guatire el eje Valovento en nombre de lo que está diciendo nuestro próximo alcalde del municipio Sucre la gente del municipio Sucre y transportistas tantos vecinos nos reunimos con el presidente de Funtur nunca ya no tenía un presidente de Funtur en Petal el señor Bernardo José Luis Bernardo está aquí y nos visitó en Petal y le dimos muchas gracias en el sentido hablamos con el candidato para la aprobación de la proveeduría de respuesta en el municipio Sucre señor presidente bueno pero yo lo que quiero saber ya está propuesta la idea la idea es justa y correcta yo quiero que el ministro no estoy claro estoy clarito presidente y hacerle llegar al transportista directo el respeto pero fíjate que aquí en Venezuela es muy costoso el respeto correcto Alexis no da no da o si da no da claro que da a Alexis fíjate ya la idea esta propuesta es justa es necesaria hay que hacerla entonces uno cuando ya analiza un tema entonces cuál es la viabilidad qué es lo que hay que hacer cuál es el próximo paso eso es lo que yo quiero saber ahorita para pasar al tercer paso que es la decisión vamos a vamos a bueno termina tú de hablar le damos la palabra a Jaiman y después al próximo alcalde Potro Álvarez como comandante es buscarle el sitio que realmente ya tenemos especificado un sitio y que le llegue tanto a los compañeros de Guarena Guatir en Eje Valumento para compartirnos compartirnos el ministro lo conoce más o menos como es eso tenemos un compañero que está presente por ahí que es asesor del compañero en Aragua y lo otro presidente en nombre del transporte a nivel nacional nosotros queremos que por favor nos dé una reunión para el transporte porque el transporte está con usted presidente cuando lo hacemos cuando usted quiera bueno coordina con el ministro Barriento Barriento pero tienen que venir todos los transportistas claro claro vamos a hacerla pues ahí está el ministro Barriento de la presidencia de la república coordina la reunión la próxima semana queremos algo que por favor que saque la gaceta de la exoneración del IVA de transporte que eso ha existido por toda la vida presidente ahorita eso lo paga ahora el transportista eso nunca lo había pagado el transportista lo están cobrando IVA por los autobuses que estamos saliendo ahorita aquí yo tengo una propuesta de Jaime en el Trude en ese sentido que dice al final punto de cuenta ustedes pueden ver tiene un sistema de aprobación cada decisión que nosotros tomamos va a un punto de cuenta y en el punto de cuenta se describe la decisión cuánto cuesta y qué hay que hacer y después aquí está aprobado negado visto referido otro entonces aquí está la propuesta ya lo que tú acabas es decir para eso es un gobierno de calle fíjate ellos proponen algo y nosotros ya estábamos preparados porque lo hemos venido analizando dice se sugiere muy respetuosamente al presidente Nicolás Maduro la aprobación de la solicitud de exoneración de impuesto al valor agregado IVA en los términos expuestos anteriormente para el año 2013-2019 con el fin de apoyar el plan rector de sistemas de transporte y vialidad que ejecuta el gobierno nacional en lo relativo al componente renovación de flota que es la propuesta tuya así que aprobado aprobado ya el nombre de todo el transporte gracias compañero listo pues aquí se lo llevan no pues tú quieres hacer la asamblea antes dale lánzate el nombre de la cooperativa que presido que es Conductores Unidos Caracas Guarena que andan tanto los vecinos andan a prestar servicio la nueva ruta nosotros en ningún momento el ministro lo sabe estuvimos de desacuerdo con la aprobación de este proyecto lo que sigue bueno nos sentamos y vimos la necesidad que hay que tienen necesidad los compañeros y por eso es bueno que van a traer ese horario para nosotros poder seguir viviendo como dice nuestra política y realmente mira ya me hace un comentario como no no te encadene mira a todos los transportistas cuando se fuimos a inaugurar el transbarca en Barquisimeto fue el mismo tema y yo le digo a los transportistas del país a todos que me escuchan y que se lo transmitan al resto de los compañeros transportistas la renovación la modernización del sistema de transporte venezolano sea cuando construimos un cable tren como aquí en Petare un metro cable un metro un ferrocarril un trolebús un buscaraca un trasbarca es una necesidad histórica modernizar el transporte y llevarlo al siglo XXI bien avanzado en la mayor calidad y en segundo lugar no es una amenaza para nadie más bien cuenten ustedes con nuestro apoyo para que ustedes modernicen también sus unidades fortalezcan la capacidad con la proveeduría de repuesto se incorporen al sistema de protección social al seguro social cuando ustedes ya lleguen a su edad tengan su pensión bueno ya para su retiro su protección y seguridad social cuenten con eso compañeros transportistas y vayamos nosotros acoplando el trabajo de una Venezuela nueva del siglo XXI que ha surgido y el trabajo de la Venezuela que ustedes representan que es la Venezuela del trabajo de la dedicación diaria así que le voy a dar la palabra a Jaime Neltrudis propuesta de la proveeduría muy bien presidente ya tenemos una proveeduría que ha tenido un desempeño muy exitoso instalada en el estado de Aragua bajo la tutoría del camarada gobernador Tarek El Aizami a partir de esa experiencia que usted bien conoce le hicimos la propuesta presidente de escalar la propuesta a nivel nacional y usted nos autorizó crear seis proveedurías más sobre todo donde estamos implementando sistema de transporte masivo para luego ir en una ofensiva mayor el año que viene ya tenemos listas las condiciones para arrancar en el mes de noviembre esas seis nuevas proveedurías tenemos la más próxima acá en Caracas en Anzuategui en Cogedes en Bolívar y en el estado Zulia y en Barquisimeto en el estado Lara ahora de las discusiones que hemos tenido con los compañeros del transporte acá en Miranda ha surgido la siguiente iniciativa una que tiene que ver con ampliar la capacidad de la produría del estado de Aragua para que atienda los valles del Tui y atienda Carabobo y atienda la región central de acuerdo y la segunda que la que instalemos aquí en Caracas la ampliemos también para atender Guarenas Guatire Barlovento y Valles del Tui y de esta manera ir territorializando en todo caso la propuesta es muy firme poder avanzar en la búsqueda del galpón acá en Guarenas es la propuesta para instalar la produría ya para el momento en que se considere presidente están las condiciones dadas como usted sabe en las próximas semanas arrancaremos la propuesta ¿Qué opina el patro Alvarez donde podemos construir esa produría adelante Potro ahí Potro trae su carpeta mira no aquí tengo presidente otro bueno lánzate Potro otro proyecto ese lo vamos a hacer deja el protocolo lánzate con los proyectos no este es el proyecto de la redoma de petares para la economía ahora me lo escuchas ahorita mismo pero ya no es que tenemos una maqueta es que esto no es un pañito de agua cuando hacemos esa reunión protector de Miranda vamos a hacer una reunión especial solo para eso para el proyecto concreto de la redoma de petares ajá protector de Miranda cuando hacemos la reunión para ver todos esos proyectos cuando usted diga presidente ese proyecto está bien elaborado bueno coordina con el ministro barriento y vamos a hacer una reunión asamblea con el pueblo presentar los proyectos y aprobar los recursos para arrancar ya yo te considero aquí ya el alcalde del pueblo de petares de una vez vamos gracias en materia de la proveeduría es completamente viable hacerla en el municipio Sucre presidente no sé en qué bueno vamos a hacer una cosa mira yo te encargo aquí potro junto a los transportistas ustedes consiguen el terreno consiguen todas las condiciones yo consigo los recursos y el protector de Miranda ejecute ese proyecto les doy 30 días para ejecutarlo de una vez ya cúmplase cúmplase presidente listo para concluir presidente quiero que sepa que he hecho recorridos con los transportistas la movilidad en el municipio Sucre es un caos el desgobierno las políticas desacertadas de este corrupto amarillo en el municipio Sucre tiene llena de hueco aquí lo sabemos presidente no necesita anteojo lo que está a la vista todo el municipio sabe que este desgobierno es un desgobierno de vallas de medios de comunicación y como como es un príncipe de la burguesía no lo tocan ni con el pétalo o una rosa mira si el desastre que tiene el municipio Sucre este señorito príncipe de la burguesía él dice que él tiene un apellido celestial y que no lo pueden tocar si ese desastre lo tuviera cualquier otro alcalde en el país fuera primera plana de toda la prensa todos los días a toda hora pero como es un príncipe de la burguesía nadie lo toca al cahuete esa es la sociedad de cómplices que tenemos que acabar la sociedad de los corruptos muy bien adelante la verdad revolucionaria contra la mentira amarilla la verdad revolucionaria que trae proyectos concretos y no pañitos de agua caliente ahí está si hablamos en materia de basura si hablamos en materia de vialidad presidente cuente con este revolucionario hijo de Chávez también que va a llevar la verdad y va a defender su legado en el municipio Sucre para darle beneficio a nuestro pueblo cuente conmigo presidente y con todo el pueblo y el sector transporte más de 154 líneas de transporte con usted el transporte que usted tanto ama así es un abrazo la patria sigue miren aquí me está entregando el canciller Elías Agua un material ustedes saben que es la stevia levanten la mano a los que saben que es la stevia les voy a hacer públicamente los voy a poner a hablar levanten la mano a los que saben que es la stevia imagínense ustedes el 1% apenas de los presentes esta es la stevia la stevia es un azúcar que se saca de una planta natural de un árbol pues como cualquiera de estos árboles que ustedes ven por aquí si y de la hoja usted agarra una hoja de stevia la saca la mastica y es dulcito pues como que se estuviera comiendo un caramelito con un poquito de amargo en el fondo bueno esto ha sido industrializado la mejor stevia está la conocida está ahora en Bolivia y nosotros en los acuerdos de gobierno a gobierno acabamos de instalar la primera industria de stevia venezolana venezolana boliviana con nuestra empresa cebal con nuestra corporación venezolana agrícola la primera la instalamos en Bolivia ¿para qué? para entrenar nuestra gente y la segunda empresa la vamos a instalar en Venezuela la stevia yo decía que era un azúcar es un endulzante natural muy pero muy beneficioso para la gente que sufre de diabetes y para todo el mundo en general porque después es que uno tiene yo tengo 50 años ahora el 23 de noviembre cumplo 51 años ya un añito de la de la segunda cincuenteada ¿qué se llama? cincuentada parezco de 20 ¿verdad? sí madurito hay papá está como Rodolfo dice Rodolfo tiene su fama ¿verdad? ajá miren esta stevia tiene beneficios para el páncreas por ejemplo usted con esta stevia con una gotica de stevia endulza un café como este con una migajita y resalta el sabor resalta el sabor natural pero además ustedes saben que muchos cuando uno le dicen no yo no tomo azúcar tráeme el endulzante les digo a ustedes aquí asumo mi responsabilidad por lo que voy a decir todos los endulzantes que hay en el mercado excepto este son químicos y son un veneno producen ACV cáncer y de todo entonces supuestamente te estás tomando el endulzante ese yo no tomé más nunca en la vida desde que leí un estudio médico y te estás salvando de la diabetes pero te estás matando de cuatro cosas más entonces mentira ni la de la diabetes ni de la otra eso son marcas comerciales para engañar al pueblo y nosotros cuando comandante Chávez y Evo Morales hablaron de este tema comandante dijo bueno pero vamos a industrializar el azúcar uno la toma normalmente yo la tomo todo el mundo hay que seguirla tomando pues el azúcar natural pero hay que regularizarlo dosificarla y aquellos que quieran dosificarla y ya nosotros de 50 para arriba Rodolfo Benavides primer combatiente de Guatídeo que nosotros queramos preventivamente y además hasta por buen sabor podemos usar estevia la estevia natural que estamos haciendo junto al pueblo boliviano y que aquí en Venezuela ya vamos a instalar la plata fíjense que yo fui al Vigía el otro día y estábamos rodeados de un conjunto de árboles en un lugar allí muy bonito boscoso y la gente me dijo ese es árbol de estevia aquí la estevia se ha cultivado por siglos por siempre Venezuela produce una estevia muy buena también y con las mejorías que se le están dando con la investigación científica de ese VAL vamos a producir una estevia estas son las cosas por las cuales nosotros nos reunimos con los presidentes para producir alimentos para producir desarrollo para cuidar la salud de los pueblos para eso es que nosotros tenemos las relaciones internacionales para el desarrollo y la felicidad de nuestro pueblo bueno queridos compatriotas hemos pasado un momento verdaderamente agradable aquí en este encuentro de montañas en este camino en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en la intersección Caracas-Guarena Petare-Guarena-Guatire vamos a dar y yo voy a tomar un autobús porque voy a manejar voy a ser el primer conductor de la nueva línea bus Guarena-Guatire en la California que dejo inaugurado como cumplimiento del gobierno de eficiencia en la calle por el camino de Chávez vamos que viva Guarena que viva Guatire que viva Petare que viva Miranda Chávez vive independencia y patria socialista bueno muchas gracias compañeros me voy con las mujeres de la patria gracias camarada escuchaban al presidente de la república Nicolás Maduro desde el patria uno de el terminal de oriente Antonio José de Sucro ubicado acá en el estado Miranda y es que el día de hoy se pone en marcha el nuevo Guarena-Guatire acá en el estado de la república que será el mismo quien que comienza el día ya el presidente de la república se dirige a hablar con los trabajadores del CICSA quienes también en compañía de los trabajadores del metro de Caracas van a operar estos 110 autobuses que van a estar en esta línea recordemos que estos autobuses fueron adquiridos gracias al convenio en China-Venezuela un convenio que se firmó en la pasada gira del presidente de la república Nicolás Maduro a la república popular china el día de hoy entonces comienza esta ruta está puesta en marcha 110 autobuses que va a beneficiar a más de 28 mil personas además esta ruta que se inicia el día de hoy que va desde Guarenas desde Guatire Guarenas y también la California que será la ruta va a pasar por el VAO el VAO fue ampliado en esta oportunidad 7 kilómetros ya va a contar con 18.3 kilómetros desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche esto pues para aliviar un poco el tránsito desde el estado Miranda específicamente Guarenas Guatire para llegar a la capital recordaba al presidente de la república Nicolás Maduro que esto se trata del buen vivir del bienestar de todos los ciudadanos recordemos que en este tramo desde Guarenas hasta la ciudad capital desde muy temprano se forman colas esto por la llegada también de algunos vehículos que vienen desde el oriente del país y que ahora se va a ver beneficiado a través de esta nueva línea pero tenemos al ministro del poder popular para el tránsito terrestre la importancia de esta nueva línea Bus Guarenas Guatire sobre todo el beneficio a los ciudadanos que muy temprano se levantaban pues desde las 3 de la mañana y que ahora gracias al VAO que también se amplió y gracias a estas 110 unidades que van a trasladar desde muy temprano a los ciudadanos a Caracas pues van a tener una mejor calidad de vida ciertamente van a ser aproximadamente 30 mil personas que a diario van a poder desplazarse en estas unidades cómodas confortables seguras que tienen un sistema de monitoreo satelital que cuentan con un sistema de vigilancia a través de cámaras de grabación botones de pánico y que además van a transitar por un VAO es decir por un canal de circulación exclusivo para ellas custodiados por nuestra Policía Nacional Bolivariana 112 efectivos que van a estar desde el cementerio en Guarenas hasta la California y más allá porque el dispositivo va a abarcar inclusive hasta Parque de Miranda ello va a permitir no solamente tener desplegada la policía para el resguardo y la seguridad sino también para la agilización del tránsito son muy buenas noticias porque las personas normalmente se transportaban en los sistemas convencionales cerca de dos horas duraba su recorrido ahora lo pueden hacer en 45 minutos en promedio son siete sitios tres en Guatire y cuatro en Guarenas desde donde los habitantes de estas importantes ciudades van a poder ir a abordar estas confortables unidades a mitad de precio ir hacia Caracas y con ello sin ningún tipo de paradas llegar directamente hasta la estación del metro La California esto es un día festivo que tenemos que reconocer como victoria temprana del gobierno la eficiencia en la calle las características de estos autobuses ministro las características de estos autobuses que fueron adquiridos gracias a ese convenio China-Venezuela bueno son autobuses yutón de fabricación china como lo conocemos ya suficientemente el pueblo venezolano los conoce porque los aborda a diario en distintos puntos de laografía nacional cuentan con 40 asientos asientos para pasajeros preferencial tenemos también en 12 unidades rampas de acceso para personas con discapacidad y poder facilitar el abordaje de estos autobuses el precio ¿cuánto va a pagar y sobre todo cuánto se ahorra? estamos hablando de un ahorro del 50% porque el autobus convencional del transporte público cobra 20 bolívares en promedio nosotros vamos a cobrar 10 bolívares solamente escuchamos las palabras del ministro del poder popular para el transporte terrestre Jaiman el Trudy quien nos daba algunos detalles de esta importante estrategia que se ha ejecutado y que comienza el día de hoy esta ruta este bus Guarenas Guatira que comienza el día de hoy recordemos a partir desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana va a funcionar en el canal que ha sido ampliado para el beneficio de todos los venezolanos él decía que todos los ciudadanos que viven en Guarenas y Guatira de dos horas ahora se va a reducir ese tiempo para llegar a la ciudad capital para trasladarse a sus trabajos de entre 40 a 45 minutos el recorrido por este VAO que también se ha implementado que también va a contar con la policía nacional bolivariana además de otros puntos de seguridad que ya están completamente desplegados por toda la autopista que comunica a Caracas con Guarenas Guatira y con el oriente del país se trata entonces del buen vivir de los venezolanos estrategias que busca el ejecutivo nacional para garantizar ese bienestar a todos los venezolanos le podemos decir que son unidades que ya han sido probadas por todos los venezolanos en Barquisimeto ya se está implementando este sistema también el Buscaracas ha dado excelentes resultados acá en la ciudad capital para minimizar el tiempo de traslado de un lugar a otro gracias a estos autobuses que como ya les decíamos y que como recordaba el ministro Jaiman el Trudy se trata de los convenios que se han suscrito entre Venezuela y China autobuses de calidad para todo el pueblo venezolano vamos a ver como el presidente de la república ya aborda estas unidades que se han implementado y que ya comienzan a implementarse acá en la ciudad capital recordemos Guarenas Guatire Guarenas Guatire hasta la California y viceversa vemos al presidente de la república Nicolás Maduro que emprende este recorrido desde acá desde el terminal de oriente Antonio José de Sucre hasta los próceres donde va a tener otra actividad lo decía acá en esta actividad con los trabajadores de CITSA y vemos entonces al presidente de la república ya abordando y probando estos autobuses esta puesta en marcha del bus Guarenas Guatire que se va a implementar acá en el estado Miranda es un proyecto de implementación del bus Guarenas Guatire que nace de los compromisos del gobierno de eficiencia en la calle recordaba al presidente de la república que ya en esta segunda jornada de gobierno de eficiencia en la calle se van a aplicar estas tres R y este recorrido que está iniciando el día de hoy forma parte de estas tres I que ha dicho el presidente de la república serán ejecutadas durante esta etapa que será inspección inicio e inauguración hoy se inaugura entonces este tramo cumpliendo con la segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle el presidente de la república entonces ya sale desde acá desde el terminal Antonio José de Sucre mejor conocido como el terminal de oriente vemos entonces como el mismo maneja esta unidad que les recordamos fue adquirida gracias a esos convenios entre China y Venezuela y que hoy todo el pueblo venezolano va a poder disfrutar el presidente de la república se dispone entonces a enlazar desde el terminal de oriente a lo que es la autopista Francisco Fajardo la autopista Gran Mariscal de Ayacucho que ya comienza entonces este recorrido es importante destacar que este bus Guarenas Guatira cuenta con 110 unidades todas compuestas por dos accesos rastreo satelital cámaras de seguridad también botón antipánico y aire acondicionado todas estas herramientas para todo el beneficio del pueblo para garantizar ese bienestar al beneficio del pueblo venezolano más de 38 mil personas van a usar diariamente estas unidades que salen desde Guarenas Guatira y llegan hasta acá hasta la California y forma parte entonces de ese buen vivir de ese bienestar que garantiza el gobierno de eficiencia en la calle y por supuesto del ejecutivo nacional a todos en este caso a todos los mirandinos a todas las personas que habitan en Guarenas y Guatira y que desde las 5 de la mañana van a poder disfrutar de este servicio desde acá como ustedes podrían apreciar desde las pantallas venezolanas de televisión los autobuses que están ya acá dispuestos en este terminal terrestre para pues comenzar esta ruta de esta ruta que va desde Guarenas Guatira hasta la California nosotros es la información desde acá desde el estado Miranda específicamente del terminal de Oriente Antonio José de Sucre y con ella retornamos nuevamente a los estudios adelante adelante